La fiscal provincial de Guayas dijo que se han designado tres peritos ambientales para que colaboren en investigación relacionada con el derrame de búnker que afectó al río Daule y por tanto al proceso de potabilización y posterior distribución del agua en Guayaquil. Lo que hicieron los peritos hasta horas de la noche fue coger muestras, muestras de agua, muestras de macroventos y muestras de tierra. Y con eso, eso se envía con la respectiva cadena de custodia a un laboratorio como efectivamente se lo hizo. Se envió un laboratorio calificado por el Consejo de la Judicatura, al igual que los peritos, todos son calificados por el Consejo de la Judicatura. La pericia se la realizó en legal y debida forma, previa posesión con la presencia del fiscal. Recopilado esas evidencias, se envió al laboratorio. Ahí hay que esperar qué resultado nos dé el laboratorio.